La provincia de Río Negro durante años tuvo tres jueces superior, quienes también gobiernan la justicia de la provincia de Río Negro, que estuvieron paseando por el mundo. Se dedicaron a dar charlas en Argentina y en el mundo sobre justicia, pero en la provincia de Río Negro el superior tribunal estaba abarrotado de expedientes sin resolverse. Juicios que llevaron 14, 15 años. Le estoy hablando de los bancos provincias, le estoy hablando de lotería, le estoy hablando de temas como Cripsa, como SAFSE, como hechos de corrupción que sucedieron en la provincia, pero no solamente esos juicios fueron demorados tantos años, sino crímenes que se han sucedido en la provincia de Río Negro que nunca se esclarecieron. Bueno, estamos hablando de mejorar en esto en la justicia. En una provincia que ha crecido en su población, ayer o antes de ayer salió en algún medio que gente de Neuquén se ha erradicado en la provincia, usted como periodista lo debe haber leído, se ha erradicado un porcentaje importante en la provincia de Río Negro de trabajadores neutrinos en Chipoleti, en Fernández Oro, más la natalidad que va en crecimiento permanente en esta provincia. Entonces, incorporar, ampliar el Superior Tribunal de Justicia significa con que podamos llegar con esta justicia que sea oportuna y que llegue a tiempo. También hay que decir en esto, y no mirar para el costado y hacerse el distraído, tuvimos algunos conflictos internos dentro del Frente para la Victoria, en el bloque, digamos, con el sector disidente, con el sector Eva Perón, que también fueron disipadas esas dudas, la crisis, no sé si crisis, el debate, la discusión que tuvimos, las diferencias se fueron menguando y esto permite hoy que podamos, bueno, tratar dos temas que son importantes, la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y la incorporación del papá o mamá dentro del sistema de gobierno de la educación en la provincia.